A continuación, la buena vida. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Buena Vida. Es un gusto que nos acompañen hoy y pues saben que también aquí uno de los gustos que nos da es poder contar con la presencia de diseñadores. De talentos mexicanos que bien, aparte de ser empresarios y emprendedores, pues siguen en esta lucha por rescatar, por expresar su arte y aquellas tradiciones mexicanas que enaltecen a nuestro país y que muchas veces nosotros no valoramos. Entonces, para mí es un gusto tener aquí en la presencia de una mujer con una trayectoria impresionante. Como lo repito, ella es empresaria, tiene mucho tiempo trabajando en esta cuestión. De los uniformes, ¿verdad? Con más de 300 empresas como clientes. Y pues ya prácticamente 40 años en los cuales ella ha estado abocada a vestir a muchas, a muchos. Pero también no ha dejado al lado el aspecto creativo y por esa razón, pues decidió también emprender esta cuestión de enaltecer. Aquel trabajo que a través de texturas, a través de bordados, pues nos encanta ver y que a veces muchas, muchas, nosotros mexicanos no apreciamos. Y está con nosotros María Luisa Chávez. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por recibir mi programa. Y muy contenta de platicar que voy a tener una exposición sobre todo este trabajo. Oye, a ver, pero entonces, pues tú eres un, yo sí puedo decir que es un icono dentro de lo que es el diseño. Bueno, porque al igual que Lidia o al igual que este, ay, ahorita se me fue, pero bueno. Mahfud. Mahfud, porque sí se me fue, bueno. Me imaginas, mi amigo. Entonces, rescatas y además haces contemporáneo el arte de la tradición. Así es. A través de visitar. ¿Cómo fue esto que tú llegas y que vas a diferentes pueblos? Porque no podemos hablar de un estado, porque México es tan rico, ¿no? Inmensamente rico. ¿Cómo surge esta pasión en ti? Después de estar, podemos decir, pues un poco en la maquila, ¿no? En esta cuestión de hacer lo mismo, lo mismo, porque son uniformes. ¿Cómo surge para que tú empieces y pues ya lleves un ratote en esto de la industria? Pues sí, me encanta. Sucedió que unos grandes amigos, los señores Borda, de INAPAM, trabajaban en el sección del señor Fox. Sí. Licenciado, expresidente. Y me invitaron a colaborar con ellos, con los adultos mayores. Fue fantástico, porque disfruté, viví, viajé mucho a las comunidades indígenas, que ya lo hacía yo anteriormente porque me gustaba, pero por turista, porque me encantaba sus bordados. Pero ya más cerca, como ayudándolos y en cierta forma dándoles ideas de que trabajaran sus prendas con hilos de mejor calidad para que no se desgasten, para que no se despinten, etcétera, etcétera. Y en esos recorridos, pues muchos me regalaron prendas y a otros se las compraba sin regatear. No, que además eso es importantísimo. Sí, yo creo que eso es un... Muy importante. Y ¿sabes cuál es el problema? Que más bien los que inculcamos esta cuestión de regatear somos nosotros mismos. Por supuesto. O sea, porque un extranjero no llega hasta que tú le dices, dile que le vas a pagar menos, ¿no? Así es. Y entonces está en perjuicio, lógicamente, de un trabajo que lleva mucho tiempo. Sí, y que es una técnica ancestral, ¿no? Y toda esa riqueza se las llevas y te regatean. Claro. Te quieres morir, ¿no? Pues así fue como empecé y dije un día, con todo esto que me han regalado, voy a hacer algo, porque esto es maravilloso. Hice un desfile. Sí, claro. Hice un desfile en el Camino Real. Había más de 3.500 personas. La señora Fox se enamoró de todo esto y me ayudó mucho porque hicimos muchísimos eventos con esas maravillas de bordados. Puestos en sedas, lanas, linos, cambió totalmente la idea, ¿no? De que se podía usar la tradición, ¿no? Exacto. Porque era muy artesanal, pero no era lo... Funcional, vamos a decirlo, ¿no? Exacto. Lo grueso del bordado, sino ya lo suavizas, lo utilizas con sedas, con muchas telas que le dan un marco. A la riqueza, ¿no? Oye, y cambió la perspectiva que se tiene sobre estas prendas, porque muchas veces cuando uno va a un lugar, y lo digo porque lo he vivido y lo he escuchado con los amigos. Ah, es una artesanía, pero lo toman como eso, como algo que no tiene tanto valor cuando realmente... Tú me estabas comentando hace rato que en algún momento, cuando estuviste en París, tú llevabas un saco. ¿Y qué pasó? Este, pues se me acercaron unas señoras que me estaban viendo y me seguían, todo el mundo me veía. Ajá. Y primero, porque en Europa, tú lo sabes, los colores son siempre muy sobrios. Muy tierra, ¿no? Oscuros, terrosos, grisáceos, y llego yo con un saco en rosa mexicano, con bordados muy mexicanos, pues todo el mundo me volteaba a ver, ¿verdad? Y todo el mundo se acercaba. Pero yo veía que dos señoras nos seguían, y iba yo para las mascadas, iba yo para los collares, y ahí andaban y nos veían y platicaban. Pero yo ya estoy acostumbrada. Claro. Si lo hacen aquí en México, pues más en un país como Francia, ¿no? Sí, claro. Y en toda Europa. Y además, a un lugar donde sí aprecian la moda. Sí. Porque tú ves a la gente con un estilismo impresionante, aunque sean estos colores neutros o en formas, pues no tan vivas como lo que tenemos acá. Pero la gente sí tiene un concepto de moda. Absolutamente. Absolutamente. Entonces, bueno, te voy a decir, me voy a echar una flor, ¿verdad? Yo creo que pocos tienen la sastrería que yo tengo. Sí, de hecho. Tú tomas un lienzo, hecho por nuestros artesanos, ya sean de Chiapas, de Oaxaca, etc. Un lienzo de ellos, y lo metes a un buen corte, y lo forras bien, lo terminas bien, y está a la altura de cualquier pasarela del mundo. Estoy de acuerdo. Eso hice yo. Tanto en París, que la señora me dijo, ay, déjeme ponerlo. Era italiana, pero bueno. Se puso el saco. Dijo, es que es mío, por favor. Le dije yo, y me dio su saco, y jugando no lo hacía en serio, pero le dije, ¿le gusta? Lléveselo, pero diga que está hecho en México. Y me regaló su saco, muy bonito, por cierto, me gustó, si no, no se lo doy. Bueno, estuvo bien el trueque, ¿no? O sea, algo que también es una tradición que también se da en nosotros. Algo que jamás se me va a olvidar y que me divertí muchísimo. Lo único que yo quería seguir con mi saco porque llamaba la atención en todos lados, y pues ya no, ¿verdad? Porque nada más llevé uno. Sí, claro, porque ahora con las maletas, bueno, en esos tiempos, sí, claro. Oye, pero tu trabajo hablas de la sastrería, y yo creo que es un trabajo que yo, bueno, muchos lo notamos, y fue mucho más evidente ahora que hiciste esta presentación en el 2014, en la dupla que hiciste con el escultor Sebastián. Ah, bueno. Entonces, este, creo que a partir de ahí es como, no sé, como que fue muy teatral, muy, muy, más dimensionado tu trabajo, y ahora regresa, bueno, de un tiempo para acá nunca lo has dejado, pero esto de tomar las tradiciones, y plasmar el trabajo como escultora también. Así es. Entonces, vuelvo a mis inicios, que fue lo muy mexicano, antes de conocer al maestro Sebastián, y me invitan, me invitan a hacer un proyecto juntos, o sea, yo sigo mi carrera. Sí, claro. Pero es una invitación a un proyecto al cual se me hizo bastante atractivo, porque era incursionar en algo nuevo, algo moderno. Y que no estás acost... o sea, que no... te sacaba completamente del todo. Totalmente. Sí. Entonces, empezamos a trabajar juntos, es extraordinario, es trabajar con un genio, porque el señor es un genio. Hicimos una exhibición, una presentación que fue fantástica. Moda escultórica. Sí. Increíble. Nadie te la va a comprar aquí en México. No, sí, sí. Nadie. Pero llamó la atención. Por las formas. Pero sí llamó, mediáticamente fue un trabajo que, a ver si, revisando para estar aquí con la entrevista, pues que estuvo en muchos lados. Claro que sí. Y que yo no sé qué te habrá dicho Pierre Cardin, pero... Ahí va. Pero pues seguramente... Tuvimos la... Me encantó. La maravillosa suerte de que nos invitaron a presentarlo en París. Sí, claro. El señor Cardin nos abrió las puertas de su espacio Cardin. Este... Fuimos muy afortunados que nos invitaran y presentamos el desfile. Yo recuerdo que, pues, fue así todo muy rápido y nos consiguieron unas modelos, las cuales no teníamos idea que estaban en tallas menos cero. Fue terrible estar acomodando. Ajustando, me imagino. Porque además, sobre todo por el trabajo del corte, la sastrería que tenías, ¿no? Sí, exacto. Fue... Sí, fue... Era otro corte. Volver a hacer otra vez, prácticamente. Pero además, soy muy exigente y me gusta, bien hecho, por adentro y por afuera. No quiero costuras, no quiero... Bueno, soy muy exigente. No, y está perfecto porque ahí es donde tú notas la calidad y dices, me lo llevo, no solo por el trabajo, por lo bonito, sino porque está bien hecho. Fíjate que sí, así es. Entonces, fui muy exigente conmigo misma al hacer unas réplicas, esculturas del maestro Sebastián. Pero fue un éxito. Tanto que el señor Cardán fue, por curiosidad, a ver nuestro desfile y nos mandó a llamar a Sebastián y a mí y dijo, es increíble. Esto es lo que tienen que hacer. Esto, cosas nuevas, hay que lanzarse. No lo mismo de siempre. Por eso vine. Porque esto sí es algo diferente. Este, nos felicitó a ambos y dijo, yo sé lo que hay atrás de esta costura. Fue un halago muy bonito para mí. Claro, totalmente. Y para Sebastián, por supuesto. El señor, este, hacía un diseño para moda. Sí, claro. Fue incursionado en la moda. Entonces, era muy audaz. Y lo logramos. Por supuesto. Fue muy exitoso, sí. Oye, pero ahora estás, pues vienes con todo este año porque ya estás a nada de tener una exposición. Así es. Y aparte, pues estás por lanzar un libro con tu trabajo. Así es. Platícanos un poquito sobre fantasía étnica, ¿verdad? Étnica. Fantasía étnica es efectivamente la palabra fantasía. Porque no me voy a los trajes típicos, regionales, lo nuestro. No, es una fantasía. Trabajo con esos bordados y hago algo que se me ocurre, que siento, porque lo siento muy adentro, el expresarme en un vestido. Claro. Sí, con los bordados de los indígenas. Pero yo decía, lo tengo que plasmar y que se quede. ¿Qué puedo hacer? Quizás con mucha influencia de las esculturas del Sebastián, no sé. Pero llegó un momento en que dije, lo tengo que dejar grabado. Pero lo he grabado en una cinta, grabado en un maniquí. Claro. Yo siempre trabajé mi vida, fueron maniquís. Sí, supongo que en la fábrica, o sea, bueno, en el taller tienes maniquís como para dar y regalar por todos lados. Entonces, es una materia prima que estás utilizando o reutilizando de otra forma artística. Así es. Entonces, busqué, hice mil combinaciones de acrílicos, de resinas y sumergí prendas y las pintaba, las quitaba, no me servía, las volví a hacer hasta que logré una textura dura como si fuera madera, como si fuera cerámica. Es más, con los barnices les doy tipo madera o tipo barniz. Entonces, ese maniquí con una prenda muy mexicana, la cristalizo y queda como si fuera una pieza de porcelana o una pieza de madera. Pero con los bordados que quedaron por muchos, muchos años. Y eso le llamo escultura. Hago escultura, luego hago moda y tú recordarás de niño cómo hacían las piñatas, que es el papel maché. Pues sí, de niño, porque ya se perdió esa tradición. Ya cada vez, desgraciadamente ya las piñatas son solamente hechos de, ya no tienen, o sea, no, 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 ya no tiene ese trabajo que te llevaba horas. Me acuerdo que era como, digo, alguna vez hice una piñata y me acuerdo que era como una convivencia con tu familia y tú le ponías. O sea, era una cosa, o sea, era una cosa, y ahorita ya son más agme que nada. Sí. Qué triste, pero bueno. Así es. Pero hago esos, esos corsés que estoy haciendo. Los bustiers. Los bustiers, en papel maché. Sí, claro. Y esos son en recuerdo de Frida Kahlo, que vivió dolores enormes dentro de un corsé. Sí, claro. De yeso. Sí. Esto es muy conocido, que ella pintaba con un espejo y se pintaba encima su yeso. Que qué lástima, porque lo rompían y lo tiraban, ¿verdad? Sí, ahorita, bueno, Madonna y varias ya estarían felices vendiéndolas a alguna casa de subasta, seguramente. Claro, con sus diferencias, ¿verdad? Su enorme diferencia de lo que hacía Frida a lo que hago yo. Claro. Es en recuerdo de ella, pero ella tenía mucha pena, mucha tragedia, tristeza y dolor. Y yo, gracias a Dios, la vida a mí me dio desde niña felicidad, armonía, alegría, color, y yo pinto eso. Claro. Pero con la tradición mexicana, como las jícaras de Michoacán, los colibrís de Malinalco, en fin. Todos esos elementos muy mexicanos son lo que plasmo yo en mi pintura, pero no eso, siempre estoy con mis artesanos, mis artesanos. Porque también ellos han participado con tu trabajo, han colaborado, ¿no? En este, para esta exposición creo que tienes invitado a unos maestros, ¿no? Van varios, van varios que han trabajado conmigo, otros están en la sierra, muy lejos, pero están invitados. Y muchos de ellos van con sus trajes típicos. Ah, pues eso me parece fabuloso. Pues estamos aquí platicando con María Luisa, pues diseñadora, creativa, incansable, sobre este nuevo proyecto y sobre todo porque ella tiene mucho que contarnos. Así que no se vayan, estamos aquí en La Buena Vida. Regresamos. Regresamos. Estamos acá a La Buena Vida y estoy con la diseñadora, escultora, empresaria Y además me encanta porque estar platicando con ella es, uno le ve las ganas de seguir creando Y eso es algo que apasiona y sobre todo cuando lo hace con este amor Para realzar o dar a conocer mucho más de otra forma actual el trabajo de los artesanos Y sobre todo a través de su arte Pues María Luisa, seguimos aquí contigo Gracias Oye pues te quiero comentar, por ahí en algún momento leí que tú decías que eres barroca Pero yo no te considero barroca, tienes un amigo que es más barroco Y ya lo dijiste al principio del programa, que respeto mucho trabajo Pero en tus diferentes pasarelas hay un trabajo que tiene un compromiso con la calidad Y eso es lo que se distingue, tú lo mencionaste hace rato La sastrería, el corte, lo impecable que debe de caer una prenda sobre una silueta O sea, sobre un cuerpo ¿Qué tan difícil es poder hacer que la gente aprecie esto? Como antes que tú veías un traje de los cuarentas Te voy a poner una... Y todo mundo, o sea, las clases sociales eran... los cortes eran impresionantes Así es Ahora, ¿qué pasa? No, ha cambiado muchísimo, muchísimo Pero mira, esto viene de mi madre Porque mi madre es española Y cosía muchísimo, pero conocía a nosotros, por gusto Es que antes se usaba, ¿no? Todas las mamás Todo el mundo tenía o su sastre o tenía su costura Bueno, ¿cómo se llama? Su modista Su modista, perdón, su modista Exacto Y mi mamá era, pues, mi modista personal Lo único es que no me gustaba que me vistieran igual que mi hermana Siempre peleaba y nos hacía las dos y éramos la sensación en todos lados Sí, claro Española mi mamá abordaba y hacía repujados y la locura Esos tiempos en que las mujeres nada más tenían quien las mantuviera Ahora ya no se puede Más bien luego terminan manteniendo a los hombres Y estamos en la época de la super hembra, ¿eh? Así es La verdad, y eso es bueno Fíjate que ahorita que dices la super hembra Tengo una pieza Sí Muy dramática Aunque todo lo mío es color, juventud, belleza Este, alegría Tengo una pieza muy dura Que ahorita me lo recordaste Que es un tributo a los feminicidios Es una protesta Claro A la competencia de lo que es un hombre y es una mujer No debe de existir No, claro Debemos ser iguales Todos iguales Y además son complementarios completamente Absolutamente Para la redundancia El hombre y la mujer Si no, no estaremos No, no vamos a competir, claro Pero si es muy triste Este, que ahorita Ha querido emprender algo Y simplemente porque son mujeres No se les da el puesto O no se les abre la puerta O sea Seguimos con ese absurdo machismo En la cual se piensa que no Y sin embargo ahorita Hay varias empresas Que tienen directoras generales A mujeres Y mujeres jóvenes O sea No estamos hablando Entonces este Simplemente Imagínate Mamá O sea Abuela Bueno, abuela Además Fíjate Pero de todas maneras Imagínate Empresaria Creativa Esposa Amante O sea Todos esos papeles ¿Tú crees que no vas a poder Con algo más? O sea Las mujeres México ha salido Y muchos países han salido Gracias a ustedes La verdad A esas mujeres Super mujeres ¿Pero qué crees? Pero dile a un hombre Que lo haga A ver Bueno, lo de París Está difícil Pero este Se nos acaba este planeta Pero Déjame decirte Pero tiene una fortaleza Maravillosa Sí Sí Nada más que Algunas no lo sacan No sacan eso Que tienen dentro Pero es algo muy importante ¿Quién está contando? Contigo Claro Y yo Tuve la suerte La bendición De tener un hombre Maravilloso a mi lado Que fui de las primeras De mi generación Que trabajaba No tenía necesidad Sí, no Pero la que Él me mantenía Tenía yo todo Sí Pero yo desde niña Siempre me gustó hacer cosas Y vender Y hacer Y crear Y él En vez de pararme En vez de Reclamarme O competirte O competir Sí Me decía Adelante Sí, hazlo Hazlo Ve Claro No, ¿a dónde vas? O sea, como estas historias Mis hermanos me decían ¿Cómo te permite ir a una junta? A mexicana de aviación Me acuerdo Claro, sí, claro Era mi querer más grande En uniforme, ¿no? Sí, claro A una junta con puros hombres Eso me decían mis hermanos Y mi marido Claro, ¿ve? Esto es muy importante Pues sí, claro Qué maravilla tener Como aliado A tu esposo A tu compañero de vida Sí Es más A él Está dedicado mi libro Que ojalá y pronto Lo pueda sacar Porque Él Fue La base Para yo salir adelante El ayudarme El administrarme Y a veces financiarme Se huele también ¿Por qué no? Para eso son pareja, ¿no? Yo recuerdo muy bien En un pedido extraordinario Que tuve ya Este A los cuantos años De haber Emprendido La La maravillosa empresa Que me dijo Cuidado, ¿eh? ¿Cómo que te de las Las escrituras de la casa? ¿Qué vas a hacer? No es que me piden una fianza Y me dijo Es que tú ya estás en liga Ligas mayores Ligas mayores, claro Va Y me dio las escrituras Para que me dieran una fianza El acto de confianza Yo creo que es muy importante Sí Para poder salir En una relación En un negocio En amistad En todo Que Pues eso Esos valores Curiosamente Se transmiten a través De tu trabajo Marieles Pues De verdad Este No sé No, se nota O sea Tú porque eres muy perceptivo Sí, pero Pero tú ves Y desde que salen Vamos a ponerte En un terreno neutro Ajá En una pasarela Del Mercedes Benz Aquí en México O sea Donde has participado Muchas N veces Ocho Ocho O diez Sí, exacto Y sin embargo Y entonces notas Quién Quién ama más Su trabajo Entonces ahí Obviamente estás Y si lo puedo decir Es una razón Gracias Así que Sí es Y me voy a morir En la raya Pues de eso se trata Voy a seguir trabajando Hasta que Dios quiera Pues es lo que Estábamos platicando Yo les comentaba Que yo la tengo Aquí al lado Y le brillan los ojos O sea Cuando Es cuando Dices Es cuando no importa La edad Las canas Como tú me decías Estas son las canas De toda la trayectoria Y me las planto bien Y no me importa Se le da No la voy a ocultar No me interesa Ni me voy a operar Ni voy a hacer nada Así soy Y disfruto cada instante Y yo Me acerco mucho A los jóvenes Como Eugenio Como todos los jóvenes Que están a mi lado Porque yo les absorbo Toda esa energía Y esa juventud Me dan juventud Aprendo Mis nietos Me enseñan A hacer algo Ah A mí también Mi sobrina Todavía me anda enseñando Algunas aplicaciones Que me da mucha risa Pero sí Tienes toda la razón Entonces sí Estoy llena de vida Llena de entusiasmo De pasión Por mi trabajo Y pues gracias a Dios No necesito trabajar Pero lo necesito No porque Lo necesito yo Por esa cuestión creativa Es tu motivo de vida Entonces Se vale Y además apreciarlo ¿Qué es lo mejor O el piropo Más bonito Que han hecho Sobre tu trabajo Alguna anécdota Que me platiques Sobre Te lo voy a decir Hice una exhibición Una exposición En El Museo Erasto En Puebla Con unas lagrimotas Y yo dije ¿Qué pasó? ¿Qué le hicieron? Alguien le hizo algo Y entonces se acercó a mí A darme las gracias Hasta me acuerde Y se me hace que Me dijo Qué maravilla Alguien se preocupa Por nuestras tradiciones Por lo nuestro Me hizo sentir más mexicano Eso fue Ese es el hecho Ese es lo Lo que debe de provocarse Aparte Más allá de la moda Esta cuestión De la Más allá de la función Esta cuestión De apreciar O sea Porque lo bonito Nos hace más felices Y nos hace que estemos bien Así es Así es Jamás se me va a olvidar Pues ahí está Oye Y el Entonces ¿Cuándo es tu exposición? ¿Va a estar abierta al público? Obviamente ¿Cuánto tiempo? Y los invito Y los invito al coctel Con usted Sí Lleguen temprano Porque si no No les toca Ah sí Es el 24 de agosto Hay muchos calapers Sí Y no se da en moda casi No, ¿verdad? No, para nada No, aquí sí El 14 de agosto 24 Ah, 24 de agosto 24 de agosto En el museo Casa del Risco Isidro Favela A las 6 y media de la tarde Ahí se pueden estacionar Ahí va el parking O a la vueltecita ¿A qué hora es la cita? 6 y media de la tarde Ok, perfecto Sí Perfecto Y si no han dado casos También yo les sugiero Que se metan a las redes De María Luisa Para que puedan conocer El trabajo que ella está haciendo Sobre todo en Instagram Que seguramente les va a encantar Para que la sigan Y sobre todo Yo creo que Exaltar los valores Pero también a través De una prenda bien hecha Que es la labor de una diseñadora O de un diseñador Ok Para que en el momento Que lo adquieras Dijas Ah, pues sí Qué bueno que lo pagué Y qué bueno que está bien construido ¿No? Así es Qué bonito que lo digas Pero así es Sí Es mi línea Yo todavía Por ahí Este Hay unos abrigos Que veo de mi padre Y digo No puede ser O sea No se compara con nada De lo nuevo Con nada Incluso de las mejores marcas En la construcción Me impresiona Sí Porque sí Sí he sido De buscarle De verle Digo ¿Qué pasa? Alguna vez hice Un artículo Sobre la sastrería Aquí en México Es una tradición Que se está perdiendo Sí, sí Porque ya los maestros Pues ya No lograron Sus hijos No No quisieron No quisieron Con la tradición Y qué triste ¿No? Porque están viniendo ahora Este Empresas Bueno Españolas O italianas O chinas O chinas Sí, además Y están sustituyendo Estas calidades Así es Y esa tradición De ver a la gente Como un dandy Como una lady O sea Se va perdiendo Se va perdiendo Desgraciadamente Pero mientras podamos Los Veteranos Que Que tenemos Arraigado mucho La calidad Ya sea por Familia O porque Que lo aprendieron Como En alguna escuela Esa calidad Seguiremos Y no dudo Que alguien Si lo continúe Si Si quiera Esa calidad Que siempre se usó Como tú decías En los 30 Los 40 Que maravilla De costura Se hacía Entonces Yo creo Que algunas firmas Si lo Lo conservan Si Si Algunas Pero Muy pocas Muy pocas Y muy Inalcanzables Sabes Inalcanzables 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 Por los precios Por los precios Y cuál es tu Visión sobre la moda Mexicana En este momento Cómo la ves tú Pues te quiero decir algo Realmente No tenemos una moda Una industria En México Una industria de la moda Claro No la hay Porque talento Si lo saben Hay chicos Con muchísimo talento Pero tienen que salir Tienen que salir A estudiar A ver Viajando Solo Este Se aprende Realmente Lo que está viviendo El mundo Y no enfrascarlo Nada más En lo nuestro Aquí Y yo Lo mío Es otra cosa Si no No De aparta Yo no estoy en la moda Yo no estoy en tendencias Yo no No Tengo lo mío Es otro trabajo Pero los jóvenes Los jóvenes talentos Si tienen que prepararse más Pero afuera Fíjate que Yo asistí a una conferencia En donde A todo En una escuela De diseño De modas Y El ponente Les planteó Bueno Quién quiere ser Como Carga Lagerfeld Bueno Todas Ok Y empezó a enumerarles Cuáles son las condiciones En las que un diseñador Se va a enfrentar Y fue muy triste Que cuando les dijo Ahora ¿Quién quiere ser diseñador? Hay mucho Como cinco personas Dijeron Fíjate Porque muchos Estaban Porque Su mamá Los metió Otros Por Huir De la De una De un Este Ambiente Familiar Agresivo Otros Porque está de moda Otro Porque les gustan Las pasarelas Otro Por el amigo Por el amigo Otro Porque el novio Está En eso O por Entonces Los motivos No eran lo suficientemente Fuertes Para avalar Que esta persona En la cual Además una carrera De diseño No es nada barata Nada barata O sea No dudo que la gente Le haya tenido que meter Bueno Trabajar tres turnos La mamá Porque había historias De chavos Que venían De zonas Conurbadas Y pues No tenían Ese Que es lo más importante El motivo Porque estaban Ahí Me impresionó Me hubiera gustado Estar ahí Y oír Si A mi me invitaron Esto fue En Casa de Francia Este La zona rosa Emanuel Este La directora Que tiene Sus pláticas Y que invita A diferentes Editores de moda O invita Y entonces Si fue como Híjole Imagínate Pues con razón A donde vas Si no sabes A donde quieres llegar Que quieres Si Pero que bueno Que bueno Que vean talento Como tu Con trayectoria Con resultados Y que los motiva Gracias Si Oye pues ya nos ganó El tiempo Entonces Pero ha sido Precioso Estar en tu programa Me siento muy contenta Porque Expreso Lo que Lo que siento Yo ya voy de salida Yo quiero que los jóvenes Continúen Pues si Seguramente Y la mejor forma Es exponiendo Seguir haciendo Lo que tu haces Y como dicen Este Pues cacaraquearlo O sea decir Aquí estoy Y vean Y que lo critican Y además Una cosa Que además me gusta De los veteranos O sea Tu ya hiciste La exposición Ya la echaste Al mundo Si salió buena O salió mala Pues ya salió Claro Que ese es un tema Que también deben De aprender Los diseñadores nuevos Porque de repente Si tu les criticas Una prenda Hijo Ya no te vuelven a hablar Si Así es Deben de aprender Que Quieren ser vivos Antes de llegar Ya está hecho Pues la regué Para la próxima Sale bien Y si no Pues va a haber Alguien que le va a gustar O que lo va a comprar Ponto Así es Bueno Muchas gracias Oye pues muchas gracias Ha sido un placer Que estés acá Con nosotros En la buena vida Y por favor Estás invitadísima Porque seguramente Hay muchas historias Que tu puedes platicarnos Y compartirnos Si Me va a dar mucho gusto A nuestros amigos Les va a encantar Muchísimas gracias Y de veras Fue un gusto Estar contigo Pues no se vayan Seguimos con moda Pero ahora Que de la madre patria También nos visitan Regresamos ¡Gracias! 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 Oigan pues en la ciudad Está lloviendo Y está diluviando Literal Entonces Para todas las amigas Que Se cuidan Y que son muy fan De andar muy trendy Y que no se vean mal Pues yo les voy a recomendar Pues Una marca Que me llama la atención Porque trae unos diseños Bastante cool Y para eso Nos va a platicar Nada menos que Sol Dinucci ¿Cómo estás? Muy bien Muchas gracias Pues vean lo que trae Ahorita que quiten Nada menos Es uno De Pues lo que llamamos Este Impermeable O el coaxi Raincoat 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 Impermeable Gabardina Exacto Gabardina De hecho Ya lo iba a decir yo Pero este Dije no Creo que me voy a ver muy grande Cuando diga gabardina Todavía sigue usando Oye pues nada Que este Tú estás ahora aquí en México Tú de origen argentino Vienes acá Y ahora diseñas Bueno estás diseñando O lanzas tu línea de ropa A través de lo que es Tormenta Sí La marca De los Este Impermeables A ver Platíqueme un poquito Correcto Bueno Tormenta En realidad O sea La palabra tormenta Yo sé que Instantáneamente Uno lo liga con la lluvia Ajá Y también por eso También ahora Mi lanzamiento Lo estoy haciendo Con ropa de lluvia Ajá A la fuerza A limpiarte A renovarte A renovarte Yo siempre digo Que es como un morir Y un renacer Es como Es que te tiene que tocar Una lluvia Como las que ha habido Aquí en la ciudad de México Que se nos hace alberca Son lluvios Alucinantes Ajá Pero es como Viste esa limpieza De energía Es como Trae mucho consigo Oye Y eres signo de agua O no No Soy signo de aire Aire Ok Bueno Pues entonces Te vas por ahí Le echas un aire Y se va el agua Oye Y este Y desde cuándo Surge la idea Para hacerte diseñadora Y trabajar Sobre todo con esto Que es Yo creo que es una de las partes Más olvidadas Fíjate Yo sé Porque es El chiste de esta parte No sabes ni con qué Se me hace Se me hace hasta genial Que es como Aquí por ejemplo Bueno sobre todo en México Que hay una temporada de lluvia Tan marcada Que durante todos los días Durante seis meses Por lo menos Lluve todos los días No va a ser como Creo que nos va a aumentar Como diez meses Ojalá Consumiendo Yo estoy lista Porque digo No solamente por tormenta Pero la verdad que Disfruto mucho De la lluvia Obviamente Bueno la parte linda Que trae O sea toda esa parte romántica Y fuerza Y el de repente El No sé El salir Se inspira A mí me inspira Siempre me inspiró Me inspiró En mi país muchísimo Que de hecho Ahí nació como la primera O sea la primera vez Que dije Ay sí sí quiero hacer Fue en la universidad Que dije Que empecé a hacer Hice un impermeable Y ahí como que se me prendió Una lamparita Que Que luego En realidad quedó medio olvidada Hasta que llegué a México Hace como nueve años Y un día estaba En el coche Regresando ¿Y por qué el acento entonces? Llevas nueve años Y según yo Lo tengo muy Nada Muy muy suavizados Podría Como Argentina Esto no es Nada yo sé Yo sé Pero sí No Si está marcadito Pero No quieren No quieren deshacerte De tus raíces No no se va a ir No se va a ir Oye pero Pero una Algo padre De Argentina Es precisamente El gusto por la moda Sí Y estas siluetas Un poco europeas Que retoman Y que llegan aquí Porque hay mucha cultura De moda En Argentina Hay cosas muy padres Hay mucha propuesta De diseño Hay muchos diseñadores También Por ese motivo De repente Es mucho más difícil Como destacar O llamar la atención Porque hay mucha propuesta De todo De todas formas Igual no hay propuesta De ropa de lluvia Creo que hay una marca Pero así como Tan en el nicho Tan Somos muy poquitos Es la verdad Oye Este Tu línea La lanzas Una vez al año Dos veces al año O durante O sea Como planteas Porque Sobre todo Para que se metan Ustedes Ya a la página Pueden meterse A la web Que pues Ya seguramente Ahorita está Al 100 Trabajando Es Tormenta.mx O si no Pueden seguirlo En Instagram Bueno seguro Ahí van a ver Todos los diseños Que tienen Arroba Tormenta.mx Y en Facebook Pues obviamente Lo mismo Tormenta.me Para que ustedes Puedan ver Y sobre todo Porque Aquí me trajo Algunas Que se ven Bastante cool Digo Nada más Porque yo creo Que se aprecian Mejor En fotografía Para que ustedes Lo puedan checar Entonces vale la pena Y sobre todo ¿Qué material Estás usando? O sea ¿Qué consideras Que es como Así lo trendy O qué es lo que más Se vende Vamos a decir? Mira Uso de todo Un poco En general La gente Como que no se anima Mucho A usar cosas Muy brillantes Por eso yo también Ahora me puse Una de mis brillantes Que Acharolado ¿No? Es un efecto Acharolado Totalmente Que no todo el mundo Se anima A usarlo Si yo en realidad Lo que quiero proponer Es un poco eso Empezar a enfrentar Esta lluvia Con más altitud ¿Tú consideras Que todavía aquí Las mujeres Digo los hombres Me queda claro Que todavía Somos bastante Tradicionales Veme a mí Bastante conservadores Pero En el caso De las mujeres Si veo que son Como más atrevidas Hay tanta acerta Aquí en México Son más atrevidas Que los hombres En cuanto a la vestimenta Ni hablar Además tienen cosas Más divertidas Pero de todas formas Si ya sé Siempre hay más propuestas Si las odio un poco Deberías ponerte Una vez Debería Pues si Total Pero bueno Vele pensando Porque yo si te voy a agarrar La palabra No y de hecho Tengo modelos de hombre Ahí está Perfecto Están así cool Están súper cool Me quitas como 15 años de edad Súper cool Vientos ya Esa Hay otra Otra que traje Que después te voy a mostrar Que está increíble Para hombre Pero Sí O sea La mujer igual todavía Le falta Le falta Los colores Supongo Un acharolado Por ejemplo Pero en Algo metálico En rosa En fuchsia En amarillo Algo así Tengo 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 Va pues está perfecto Oye Y cómo lo compran O sea Va a ser Bueno En la página Va a estar todo Para comprar A través de tarjeta Paypal O sea Ya saben Eligen El proceso El proceso de todo Sí O sea Les puede llegar a cualquier parte de la República Mexicana Perfecto Sí 100% Y también estoy metida en varios showrooms Que voy a estar publicando en mis redes Claro Hasta que obviamente tenga showroom propio Perfecto Pero ahora sí hay varios puntos Pero lo que estamos viendo ahorita Ustedes estarán de acuerdo conmigo Que se ven bastante cool Además la producción de tus fotos está padre Déjame decirte Si me las hizo Jimena del Valle Que es una súper súper fotógrafa La verdad Oye Y ahora Compran la prenda Y En qué tiempo les llega O sea Si no les queda la talla Sí Pueden cambiarla Mira mucho de las prendas Todo este esquema Sobre todo para todas las amigas Bueno para todos los que se van a meter Y van a querer un Tengo un modelo Tengo un modelo por ejemplo Que tengo varios Que eso sí tengo en stock Y en el momento Tengo tres tallas Y se manda en el momento prácticamente Y tengo otros modelos Que se pueden hacer en la talla Si no la llego a tener en stock Se hace en la talla que la persona quiera Y en el color incluso también O sea Así puede ser un poco más personalizado Ok ¿Cambia de precio? No, no cambia de precio Ok Es parte del servicio que doy Claro Y en realidad Bueno Eso sí se tardaría Más o menos entre una semana Y diez días Oye Otra pregunta Porque ya Seguramente Va a haber un modelo Que les va a gustar mucho Pero Todas van a ir a la misma fiesta O sea ¿Va a pasar que Que todas van uniformadas O que cada una va a llevar O sea Te pregunto Porque luego las amigas Este Que manejan esta cuestión Es que me encantó Y resulta que llegan Y más de cuatro Otras Lo que tú sabes Ya lo sé Hay un modelo particular Que les usa todas Que bueno Yo creo que vamos a tener que ponernos de acuerdo Para usarlo O sea Hacer un calendario Imagínate Que entre tus clientes Haga su calendario Me toca a mí Está muy divertido Ya lo sé Ya lo sé Pero bueno Sí Hay algunos modelos Que va a ser así Y otros Por ejemplo Este modelo Lo hago en un montón de colores Y en mujer Tengo varios Modelos diferentes En hombres En hombres Y tengo dos Muchos colores Pero solamente dos Discúlpenme Por ahora Está bien O sea En lo que vamos agarrando fuerza nosotros En el mercado Entonces Por favor Métanse Para ahora Afortunadamente Para 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 sol Hay mucha tormenta En la Ciudad de México Seguramente De aquí a noviembre Vamos a tener lluvia Y qué mejor que tener Un impermeable Bastante cool Que todo el mundo diga Me gusta Lo quiero Y entonces Pues harán La bonita promoción De la página de Sol Que es Tormenta.mx Y seguramente van a encontrar Los precios A ver Porque Ahí varían los precios Pero tengo Un promedio Más o menos Sí Bueno Te diría Van de mil seiscientos Y ahora estoy con descuento En todo este mes de agosto Porque es el lanzamiento Agarren fuerza Sí, claro De mil seiscientos A cinco mil quinientos Porque hay mucha variedad Claro De todo No, no En calidad siempre está todo hecho perfecto Pero de repente de materiales Sí, claro Sí, sí, sí Por supuesto Yo me inspiro mucho en las astrerías Ajá Entonces muchos de mis modelos Tienen detalles de astrería Algunos son mucho más complejos De maquilar y demás Y bueno Ahí va variando los precios Pero bueno Van de mil seiscientos A cinco mil quinientos Que están dentro de Un rango comprable Vamos Sí, sí, por eso Si uno no puede Hay otros que Claro Y ahora todo este mes de agosto Vamos a estar con grandes descuentos Entre el treinta y el quince por ciento En todos los modelos Y bueno La primera sigo Como venta oficial Va a ser mi lanzamiento Jueves Tres de agosto Ok Entonces Pues justo Justo ya Ahorita Váyanse corriendo Por favor Y métanse A la página Para que vean los diseños De Sol Di Nucci Y seguramente Les va a gustar Alguna O dos O tres Porque no dudo Porque los que trae acá Pues Ella se puso uno Pero pues ni modo Que la pongamos aquí a modelar ¿Verdad? Entonces Pues ha sido un gusto Que hayas venido aquí A La Buena Vida Muchas gracias Y por favor Por hacerme este espacio No, para nada Ya sabes Estás invitadísima Y ahora La próxima te trae los de hombre Para echarle una Vale, sí Perdón Muchas gracias No, por nada Estamos aquí en La Buena Vida Métanse por favor A la página de Tormenta.mx Y para que se tapen De estas lluvias Que están amenazando A la Ciudad de México Y a todo el país Estamos en Radio TV.mx Nos estamos viendo La semana que entra Y pásenla muy bien Soy Roberto Yañez Radio TV.mx Presento